Este martes de On The Rock nos acompaña a África Cebala. Además, vendrá una pareja de suites y sabremos qué tan candentes o calientes se ponen esas fiestas. El Huevo, Tolkien, El Hombre Sin Alma, de Yanira Rubí, Paulina Rubio, el Popper, Arturito, todo esto y mucho más. Ocho de la noche, On The Rock.